Son los que deciden si las imputaciones son veraces o no. Fin de la cita. Y no utilizar la mentira y las sospechas infundadas cuando no la infamia como arma política. Fin de la cita. Y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados. Fin de la cita. Es que aquel que acusa demuestre la culpabilidad. Fin de la cita. Hay que demostrar la inocencia como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo. Fin de la cita. Y esto me irrita. Fin de la cita. Crecieron los parados como nunca imaginaba. Pese a duros recortes y reforma laboral. Nos gobierna en Alemania con eso de ser de Europa. Igual que en Grecia, Italia y el vecino Portugal. Y nunca hay dimisión. Y esto me irrita. Fin de la cita. Y como los banqueros hicieron mal su trabajo. Todos los ciudadanos lo tuvimos que pagar. Porque parece ser que lo exigían los mercados. Y lo primero fue la educación y sanidad. Y nunca hay dimisión. Y esto me irrita. Fin de la cita. En menos de tres meses de gobierno de Mariano. Se convocó en España una huelga general. Y haciendo oídos sordos al poco tiempo en las cortes. Se escuchó un que se jodan sin apenas vacilar. Y nunca hay dimisión. Y esto me irrita. Fin de la cita. Con mafiosos al cargo de nuestras instituciones. Casos de despilfarro, desvergüenza y corrupción. Sobre ser dos en sobre de dinero y bajo mano. Y el gobierno esquivando la mínima explicación. Y nunca hay dimisión. Y esto me irrita. Fin de la cita.